¡Adelante! ¡Coki! 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 ¿Qué? ¡Ay, me encanta! ¿Quién es Alejandro Sanz? ¡Qué hinchada! A ver, ¿qué? ¡Qué hinchada, Coki! ¿Y si te seguimos todos? No, hinchada de tanto comer pizza. ¿No? ¿Comiste mucha pizza? ¡Mucha pizza! ¡Ay, qué rico! ¿Seguiste novia? Sí. Porque la última vez tuvimos un quilombo acá, ¿eh? ¿Lo pensaste? ¡Claro! ¿No está Manu? No, pero en realidad, por favor, si está Manu, en el control, Manu es nuestro productor. ¿Dónde está Manu? Que venga, nos queremos disculpar. Claro, sí. Queremos disculparnos por lo de la vez pasada, que nos pasamos un poquito. Sí, nos desubicamos un poco. Estuvimos un poquito desubicada, porque bueno, él está buenoso también. Así que nos gustaría que venga. Es un buen gesto. Si puede pasar, queremos hacer un mea culpa. Búscalo, Jessica, por favor. Porque está el señor Garriga. Mientras tanto, mientras va bajando. Claro, porque también es lindo pedir disculpas, decir, bueno, no me voy a tirar más de encima de un hombre que veo... Una autoridad. Nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por el impulso, por un sentimiento. Y ahora que demostramos las dos... Lo incomodamos. Lo incomodamos. Y como lo incomodamos, es momento de pedir disculpas. Entonces, mientras tanto, decimos, Javi, ¿qué vamos a cotizar? Un parlante portátil con posabasos. Ay, bárbaro, me encanta. Y arrancamos a cotizar. Arrancamos a cotizar con Coqui. ¿Cuánto decís que sale, Coqui? A ver, piensa, Coquita. 11.500. 11.500. Gerardo, el parlante. Al micrófono. 7.000. 7.000. ¿Charlotte? 8.000. 8.000, dice. 7.500. 7.500. A ver, vos cualquier cosa que quieras hacerme decís, Charlotte. Por favor, no que te aburra. A ver, el parlante portátil cuesta 19.800 pesos. ¡Cocky! 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 ¿No está, Manu? Ahí está. ¿No está? ¿No lo encontraron? No, pero que venga un segundo. ¿Por qué no quiere venir? Chicos. Manu. ¿Y si vamos nosotras? ¿Está la portátil? ¿Podemos ir al control? Ahí está bajando, dice. Dice ahí Jessica ya se encargó porque... ¿Cómo venís a Córdoba vos? ¿Cómo andás con tu...? No, ¿y con mi chico de Córdoba? Sí. Bárbara. ¿Pero vivió en acá o qué? No, vivimos... Va, él vive en Palermo y yo vivo en Hudson. ¿Pero van a Córdoba? Sí, vamos. Fui a Embálsela otra vez que... Donde tiene la casa en Segunda Usina. Bueno, hay que hacer asadito. Hay que hacer un asadito, algo. ¿Y vos cómo vas con el programa? Muy bien, programa de radio. Porque debutabas cuando viniste. Sí, debutaba el programa Sigue el Aire porque fue un éxito Fernet con Coqui por Radio Pulso 95.1 allí en Córdoba. Se baja en la aplicación. Muy bueno. Y cantaste el otro día bajo la lluvia. ¿O no? Bajo la lluvia. Estoy loca. Atención. Estoy loca, seguro. ¿Ahora dónde? ¿Dónde? No me acuerdo. ¿Un recital y llovió? ¡Ah, canté bajo la lluvia! ¡Claro! Miren de quién se burlan, chicos. Soy tu fan, si te sigo. Claro, cantamos ahí ante miles de personas en el Festival de Colectividades de Altagracia. Les mando un beso, estuve conduciendo y cantando. ¿Viste? Y la gente a pesar de la lluvia no se movió. Bailaba cuarteto a morir. ¡Ay, me encantó! Así que bárbaro. ¿Y así que nuevo disco, algo preparado? No, sacando singles, canciones. Sacando singles. Bueno, se usa ahora todo. Va subiendo a las plataformas y la gente empieza a escuchar como loco. Esto estábamos tratando de hacer tiempo a ver si baja Manu, pero no baja. Ahora vamos a ver. Javi, ¿por qué va a jugar Coqui? Por todos estos premios, Lizzie. Una cortadora de césped, una lustradora inalámbrica, más una moto a tiempo justo. ¡Eso! Es así, es por tiempo. Acá vas a jugar con Javi. Vos vas a ir diciendo el precio de un producto. Y él te va a decir si es más o menos, ¿entendés? Como por ejemplo... Ah, ¿ya entendiste? Te hago un ejemplo. Ah, bárbaro, mi amor. Así como yo sé que ella cantó bajo la lluvia, ya sabe cómo es el juego a tiempo. ¿Con qué arrancamos, Javi? Con una cortadora de césped. Vos vas a tener que... 30 segundos para los 3. Así que... Si invoco alguno gana. Sí, el que invocás ganás. Así que tratá de hacerlo rápido para llevarte los 3. A ver, con la cortadora empezamos. Empezamos con la cortadora. ¿Cuánto decís que sale? 13.000. Menos. 12. Menos. 11. 10. Menos. 9. 8. 7. Más. 8. 500. Más. 9. 500. Menos. 9. 200. ¡Correcto! ¡Bárbaro! O sea, tendrías que usar 10 segundos para cada uno y te llevas todo. Ay, no. Ahora, ¿con qué? ¿Querés seguir o si querés te plantás? Sí, eso. Ah, tenés que esperar que Javi te conteste más menos. Ah, perdón. Porque si no te vas a marear vos también. Te vas a protudo. Contestá rápido. Hago lo que pueda. A ver, José, ¿con qué seguimos Javi? Una lustradora inalámbrica para auto. Ay, la lustradora inalámbrica para auto. ¿Cuánto decís que sale, Coqui? 5.500. Más. 6.500. Más. 7.500. Más. 10.500. Menos. 9.500. Menos. 8.500. Más. 8.900. Más. 9.200. Más. 9.500. Menos. 9.400. Menos. 9.300. Correcto. Eso. Era 9.300. 9.300. Quedan 7 segundos. Si querés te podés plantar. Y si no seguís, pero tenés 7 segundos nomás. Si pierdo, pierdo todo. Si perdés, perdés todo. ¿Cuánto voy? Por ahora los dos. Quieres a la moto por jugar. ¿Y cuántos segundos le queda? Y un poquito más de 5 segundos. Un poquito más de 5. Un poquito más de 5. Se planta. ¿Se plantás? Sí. Se planta, dice. Está muy bien. Perfecto. ¡Qué poqui! Nos vemos en un ratito. Si vemos que aparece Parul, lo agarramos. Ahora sí quiero decirle que estamos en el teatro con todo. La estamos rompiendo, la verdad. Gracias a toda la gente que nos elige toda la semana. Porque arrancó la comedia que todos estábamos esperando. Los Bonobos. De miércoles a domingos en el teatro Lola Membrives. Conseguí tu entrada en tuentrada.com o en la boletería del Lola. Venga, vayan a vernos. Venga, bueno, sí, vayan a vernos. Y ahora sí ya vamos a jugar a... ¡Atención! Con... ¡Claudia Gerrigores! ¡Vamos, Claudio!